poder agarrar la unidad de transporte, mire usted, aquí es una increíble cantidad de gente, esta gran fila que está por acá es la que va para el sector de la Esperanza Copa. Vamos a preguntarle aquí, ¿para dónde va usted, dama? Marcala. ¿Para dónde? ¿Para Marcala? Sí, pero no hay por la Esperanza, por el trayecto que es más corto. A ver, cuénteme, ¿esta tremenda fila desde qué hora usted está por acá? A las 5 de la mañana. ¿Y hasta ahorita va a lograr llegar aquí a la puerta para entrar adentro? Sí, ahorita. Y cuénteme, ¿qué tiene de buena hora por Marcala? Ah, ahí vamos a ver. A ver, ¿qué hacen de bueno? Claro. Bueno, ¿cuál es su nombre? María Benaldino. Muchas gracias, María. Mire por acá, mire, mire, Pablo, mire, César, a ver, vamos a ver por aquí. ¿Usted a qué parte del país se dirige? La Esperanza Intivuca. La Esperanza, ¿con cuántas personas va? Bueno, hay bastantes personas acá. Sí, sí. Sí, es demasiado. ¿Le tocó madrugar a usted? Sí, a las 4 de la mañana, pero todavía estamos acá. Todavía, ¿verdad? ¿A qué horas tiene programado llegar usted ya? No sé, tipo una por ahí. ¿Es un poquito largo el día? Sí, es largo, 4 horas. 4 horas. Mire, esta gente hasta La Esperanza y desde las 4 de la mañana. Vamos a ver por acá, mire, seguimos avanzando para este otro costado de acá. La gente, mire, lleva sus maletas, aquí todo mundo ya va listo, los niños cargando sus bolsitas, preparados. Por allá en el otro costado comprando también sus pasajes. Hola, mi amor, ¿cómo están? Mire, miren la tremenda fila que hay en estos momentos. Vamos a ver, ¿para dónde se dirige usted? La Esperanza. Para La Esperanza. ¿A qué hora se vino usted a agarrar aquí cupo para el bus? 4 de la mañana. ¿Y ya compró el pasaje? Todavía no. Todavía no. ¿Esta fila es para ver si hay todavía pasaje? Sí, así es. Bueno, aquí le va a tocar esperar. Y usted, amigo, ¿desde qué hora se vino? 4 y medio. ¿A qué parte de La Esperanza va? La Esperanza, San Juan Pueblo. A San Juan Pueblo. Y mire, ve, esta tremenda fila, como le digo, solo es para una de las terminales. Aquí la gente ya adentro se divide y todavía no tienen el pasaje. No tienen el pasaje, pero es que este día es el más fuerte donde la gente, mire, va directito a descansar. Vamos a ver este caballero. ¿Hace dónde se dirige usted? La Esperanza. La Esperanza, ¿qué parte exactamente? La Esperanza. A ver, cuénteme, ¿qué tienen de bueno ya preparado para la semana? A Vistira Verde, ¿qué hay más? ¿Hay buenas cosas por allá? Sí, hay ríos. ¿Hay ríos para descansar? Sí. ¿Su nombre? Walter. Bueno, Walter, miren, ya va Walter listo aquí con su maletita. Y solo voy a concluir este contacto, mire, mostrándole a usted cómo va la fila. Increíble, se sale ya prácticamente de la terminal esta tremenda fila. Mira, seguimos avanzando y toda esta gente quiere comprar pasaje, quiere comprar pasaje. Vamos a ver, querida, ¿para dónde es usted? Para Intibucá. Para Intibucá. ¿Y cuánto trae el listo para el pasaje? Acá vale el pasaje. ¿Cuánto? Pagaba 132. ¿Y espera que los 132 le cobre? Pues no sé. ¿No sabe si hay aumento aquí? No, no sé. A ver, ¿qué lleva por aquí de bueno para allá? Para Intibucá. Solo trapitos. Solo los trapitos. Miren, ella trae 132 lempiras y por aquí seguimos avanzando y la fila es enorme, enorme. Así que esto es lo que está ocurriendo aquí en la gran central metropolitana de transporte. La gente que todavía no ha salido de sus casas, pues tendrá que tener mucha, mucha paciencia porque la cantidad de personas, la fila, solo para ingresar a este punto donde están los buses de La Esperanza, para el sector de Intibucá, Copán, Comayagua, Tegucigalpa, pues es enorme. Con las imágenes del Toro Menjíbar, nuevamente hasta los estudios. Muchas gracias Azul y Calix. Más adelante estaremos viendo cómo está la situación, el movimiento de veraniantes aquí en la capital. ¡Gracias!